Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Rally Dakar versión 2023 Bueno, como sabemos, a partir del próximo día 31 de diciembre, el último día de este año 2022 que ya está a punto de acabarse y hasta el próximo 15 de enero del año siguiente, o sea, 2023, se va a correr el Rally Dakar en versión 2023 y por cuarto año consecutivo se va a correr en Aredia Saudí y bueno, como sabemos, la competencia es organizada por la Amorri Sport Organisator o sea, la ASO y bueno, como sabemos, en esta ocasión, bueno, como sabemos, la ruta va a comenzar cerca de Yambú Yambú en la costa del Mar Rojo y va a terminar en la costa del Golfo Pérsico, precisamente en Damam y bueno, como todos sabemos, así será precisamente, y bueno, por quién voy a apostar en cada categoría bueno, como sabemos, como siempre van a haber categorías, van a estar los automóviles, las motos, los cuatriciclos, los side-by-side y por supuesto los camiones, precisamente en esta, como siempre ha sido en esta versión, en cada versión del Rally Dakar y bueno, y además yo ya estoy ansioso por poder seguir cada una de las etapas que componen esta misma la competencia de Rally más famosa y exigente del mundo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao